Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Las adicciones, lejos de ser tratadas como un delito, deben ser atendidas como un problema de salud. Cada adicción, amigas, amigos, estriba en un daño a nuestro organismo, estriba en un deterioro a nuestra salud y por lo mismo son un problema de sanidad y lejos de atenderse como la comisión de un delito, se deben de atender como un problema prioritario de salud en la persona humana.